Buenos días a México, buenos días a quienes siguen esta señal en cualquier parte del mundo a través de internet en aristeguinoticias.com, gracias a México, a quienes están siguiendo esta señal en la radio abierta a través de Radio Centro en la 104.5 de frecuencia modulada, saludos a Monterrey, saludos a Guadalajara en 107.5 de frecuencia modulada y saludos a la capital del país 97.7 de frecuencia modulada, donde quiera que esté usted, donde quiera que esté escuchando y o viendo este programa, gracias por estar aquí en una mañana como esta de miércoles 7 de noviembre 2018. Muchísimos asuntos de los cuales hablaremos esta mañana, por supuesto una amplia cobertura de este espacio de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Ya se sabe a esta hora del día, ya se sabe después de una jornada intensa, muy concurrida la de los Estados Unidos, esta elección, grande elección, hay una gran cantidad de puestos de elección popular que se han jugado y bueno, pues el gran tema era el Congreso. Bueno, uno de los grandes temas en el Congreso, por supuesto, es el Congreso. Ha ganado la fuerza demócrata la mayoría en la Cámara de Representantes, pero el partido de Donald Trump, los republicanos han retenido la mayoría en el Senado de este país. Así que estaremos siguiendo paso a paso y le tendremos todos los detalles de este y otros asuntos. Así que buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí empezamos un resumen de lo más importante. Pues eso, que en las elecciones intermedias en Estados Unidos, el Partido Demócrata ganó la Cámara de Representantes y el republicano retuvo el control del Senado. Los resultados de los comicios de este martes 6 ponen en desventaja al presidente Donald Trump, empoderan a representantes de grupos vulnerables e incrementa sustancialmente la presencia femenina en el Congreso. Pese a ello, en su cuenta de Twitter, no podía fallar. El mandatario aseguró que ayer consiguió un éxito tremendo. Fue la expresión que utilizó, un éxito tremendo y agradeció a todos por ello. Afirmó Trump que solo en cinco ocasiones en los últimos 105 años, un presidente ha ganado curules en el Senado en una elección intermedia y se autoelogió. El señor Trump es mágico. ¿Quién dice esto? El señor Trump. ¿Qué cosa? El señor Trump es mágico. Este amigo tiene magia y sale de sus oídos. Es un captador de votos y un activista. Bueno, pues ahí está el tremendo éxito de esta noche que, dice Trump, logró. Gracias a todos. Bernie Sanders, uno de los principales opositores, logró su reelección en el Senado. Convocó Sanders a los demócratas a enfrentar las políticas divisionistas y racistas de Trump, al que calificó, no se anduvo por las ramas, como un mentiroso patológico. Pero más importante aún, que estas terribles políticas, es que tenemos un presidente de Estados Unidos, que es un mentiroso patológico. Y está haciendo algo que ningún presidente en mi vida había hecho. Y es que, en lugar de unir a la gente, está tratando de dividirnos por nuestro color de piel, origen, religión, nuestros intereses y por nuestra identidad sexual. Bueno, pues una de las grandes interrogantes es a quién estará construyendo el Partido Republicano para competir por la presidencia de los Estados Unidos. Desde luego, Donald Trump ya está en campaña por su reelección. Y desde luego, la pregunta es quién puede encabezar, porque ya se sabe que en la lógica, todo el tiempo está en la lógica electoral, en la clave electoral en Estados Unidos. Y bueno, pues en este caso, ¿quién se puede perfilar como el futuro candidato a la presidencia por los demócratas? Bueno, Bernie Sanders lo intentó, no lo logró en medio de un escándalo, se supo después, porque logró la candidatura Hillary Clinton. Pero bueno, al final, no queda claro si por la edad que tiene, podría convertirse en una posibilidad. Pero bueno, se convierte, sí, o se ratifica, sí, como uno de los principales opositores de Donald Trump, y en este caso ratificó su presencia en el Senado. Número récord de mujeres en el Congreso norteamericano, con un total de 113 representantes y senadoras, frente a las 107 que ejercían estas responsabilidades antes de los comicios de ayer. Destacan casos como el de Alexandria Ocasio-Cortez, de origen latino, quien será la congresista más joven de la historia de la Unión Americana, 30 años. Además, dos mujeres musulmanas, Rashida Tlaif, por Michigan, e Ilanor Omar, por Minnesota. También tendrá posiciones en la Cámara de Representantes. Además, está Débora Halland y Sharice Davids, que serán las primeras mujeres indígenas en llegar al Congreso. De las 36 gubernaturas en disputa, los republicanos habrían ganado en 18 y los demócratas en 15. Destaca el caso del demócrata Jared Polis, abiertamente gay, quien ganó en Colorado. En unos momentos más tendremos todos los detalles y la información de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y aquí en México, el presidente Enrique Peña Nieto confió que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrecerá su respaldo a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Tengo esperanza firme de que hacia adelante nuestros institutos armados seguirán contando con el respaldo del próximo gobierno, del hoy gobierno electo y del presidente de la República electo. Bueno, pues ahí está la presencia de Peña Nieto en esta fase final de su gobierno. Y bueno, los elogios estuvieron al orden del día. Los elogios mutuos estuvieron al orden del día del presidente Peña Nieto, de los secretarios salientes Salvador Cienfuegos y del almirante Vidal Francisco Soberón. Déjeme hacer un recuento de lo que se dijeron ayer precisamente en este marco. Usted ha demostrado ser comandante y líder. Usted es digno comandante supremo y así lo recordaremos, como un excelente comandante, nuestro comandante. Enhorabuena, señor presidente. Difícilmente volveremos a tener un comandante como lo es usted. Bueno, mientras que pasaba esto con el tema del ejército y de la marina, en la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA, se presentó la información de que serán amicus curi en la Suprema Corte de Justicia de México para favorecer la discusión respecto a la ley de seguridad interior que, según plantea WOLA, coloca a las Fuerzas Armadas Mexicanas sobre las instituciones civiles en México. Así que amicus curi por parte de esta organización muy importante en Estados Unidos, esta oficina en Washington para asuntos latinoamericanos que se constituye en esta figura que se permite en el marco legal mexicano para contribuir a tener elementos, a que la Corte tenga más elementos respecto a la ley de seguridad interior. Andrés Manuel López Obrador pospuso para el próximo miércoles la presentación de su plan de seguridad que estaba previsto para mañana. Esto lo informó Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, después de una reunión con López Obrador que sostuvo con quienes serán parte de su gabinete de seguridad. Dando los toques finales a la estrategia general de seguridad que se va a presentar la próxima semana. ¿Qué no va a ser esta semana? No va a ser esta semana. Es un proceso de afinamiento de los contenidos, de los planteamientos y en esa etapa estamos. Y no vamos a precipitar la presentación a riesgo de incurrir en algún error. Y bueno, pues la reaparición del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, toma algún espacio en las noticias. Dice Salinas que México vive un momento maquiavélico y que la República está ante un gran riesgo, el de renacer o el de desaparecer. Salinas de Gortari participó en un foro que organizó el Instituto Mexicano para la Justicia con motivo de los 500 años de la primera publicación del príncipe de Nicolás Maquiavelo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, el IFETEL, informó que Televisa pagó 5.666 millones de pesos por la prórroga de la concesión de sus 225 estaciones y Televisión Azteca pagó 3.880 millones por 179 estaciones. Adolfo Cuevas, comisionado del IFT, votó en contra debido a que consideró que se les dio una ventaja de alrededor del 15% respecto al precio del espectro. Esto le tenemos toda la información en alistiginoticias.com con el voto particular de este miembro del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a la PGR a entregar la versión pública de sus actuaciones en la investigación del caso Odebrecht. En tanto, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, informó que abrió tres nuevas investigaciones sobre el caso de los presuntos sobornos de la constructora brasileña a funcionarios mexicanos. Esto dijo. Y les doy como avance que iniciamos tres procedimientos nuevos contra Odebrecht, independientemente de los anteriores. Tenemos los tres nuevos casos que esperamos terminar uno de ellos antes de que termine esta administración y los otros dos ya dejarlos encaminados para la nueva administración. Y bueno, sigue la discusión acerca de Nicolás Maduro en México. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados tomó la tribuna para pronunciarse en contra de la invitación que se le hizo al actual presidente de Venezuela a la posesión, a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la necedad? ¿Cuál es la poca inteligencia para aceptar que venga este dictador? No entendería este afán a menos que pretendan ser cómplices de un régimen dictatorial. El grupo parlamentario del PAN dice no a Maduro. Nicolás Maduro no eres bienvenido en México. Eres una persona non grata. Le gritaban tengan memoria a los panistas porque le recordaban que pues tanto Vicente Fox como Felipe Calderón tuvieron contacto e invitaron en su momento a Hugo Chávez el presidente de Venezuela y ahora estaban reclamando la visita de Nicolás Maduro así que del lado de Morena les decían tengan memoria. Así es el asunto con el tema de Maduro en México invitado a la toma de posesión una invitación que ha aceptado según se ha informado al respecto. Y bueno pues el Pleno del Senado aprobó una reforma a las leyes del Seguro Social y del Issste que garantiza la seguridad social a los matrimonios del mismo sexo habla el senador de Morena Germán Martínez Cázares el próximo director del Seguro Social El matrimonio igualitario sin sus derechos asociados es un matrimonio vano y los servicios de salud es uno de esos derechos asociados que tienen que tener las características sin regateo de disponibilidad de accesibilidad de aceptabilidad y de calidad Bueno también informamos que unos 17 mil inmigrantes componen las cuatro caravanas que en este momento se encuentran en distintos puntos del territorio nacional informó la Policía Federal ya el número que se calcula es de 17 mil personas en la Ciudad de México autoridades capitalinas han detallado que son 4 mil 500 los migrantes que se encuentran ya en el albergue de Ciudad Deportiva esperan aún el arribo de por lo menos otros mil ayer a las 18.45 de la tarde inició el protocolo de apertura del sistema Kutzamala con el fin de restablecer el suministro de líquido a la capital del país y al Estado de México toda esta zona metropolitana así que ayer a las 6 de la tarde un poco después de las 6 entre 6 y 7 se inició el protocolo de apertura del sistema organizaciones sociales advierten que el norte de Nayarit está en riesgo de una emergencia sanitaria como consecuencia del huracán Huila 180 mil personas se encuentran desde hace casi dos semanas en medio de lodo y pues con la contaminación de heces fecales y animales muertos una situación muy crítica la que atraviesa Nayarit y y